Caminando a tres pasiones Por el empedrado gris Imaginándote a fondo Que ya no podés vivir Estás tratando de explicarte Por qué te tocó a vos Que un trébol se te secara Y te dejara la opción No querés asimilar Que a tu lado ya no estás Quieres volver en el tiempo Y luchar por ese amor Buscas consuelo en tus venas Pero no calma el dolor Te dirás sangre y arena Morir te empieza a gustar Aunque sea por un rato Ella te va a acompañar Encontraste el camino fácil Para salir de ese drama Y un domingo de locura Te suicidaste Un poco Un poco Fingersverte Y un pico Y uno Dos Y uno Tentando Gracias por ver el video Gracias por ver el video